Hace días que se dio a conocer los resultados del DIF, de estos seis años de trabajo que tuvo este gobierno que ya está por salir, en el cual se mencionó que solamente seis niños han sido adoptados en lo que va todo este año, desde el año 2019 a la fecha. Y es cierto, solamente seis niños y niñas han sido adoptados. Se mencionó y lo dijo ella con algo de tristeza, aunque no entiendo el por qué, que parejas del mismo sexo no hayan adoptado niños, niñas o adolescentes si ya estaba la ley, lo cual no es así. En octubre del año 2022 se aprobó el matrimonio igualitario y hace cuatro meses, en abril de este año, a través de la diputada Isabel Núñez de Dios, se logró quitar los candados para que parejas del mismo sexo puedan adoptar o personas solteras puedan adoptar, independientemente de su orientación sexual. No fue un trabajo que hayamos realizado la diversidad sexual, pero sí fue un trabajo que una persona que no siendo parte de la diversidad sexual, es decir, ser LGBT, apoyó la causa también LGBT con quitando este candado. Y eso es un logro y se aplaude esa iniciativa que tomó esta diputada para hacer esto. Es decir, que ya parejas unidas en matrimonio o que vivan en concubinato reconocido y que tengan, cumplan todos los requisitos que marca el Código Civil, el reglamento del Código Civil del Estado y del Registro Civil, puedan asesar y adoptar a un niño, una niña o un adolescente. ¡Gracias! ¡Gracias!